Venga, que tú puedes. No hay por qué estar nervioso. Yo sé hacer bien mi trabajo. Eso es pan comido. Hola, PG. ¿Cuánto nos vemos? Hola, Berta. Digo, digo, Berto. Digo, Bert, Bert, perdón. No pasa nada, hombre. Tú haz lo que harías habitualmente, como si no estuviera. Ah, ¿como si no estuvieras? Vale. Anda, que no es tonto ese Bert. Qué pesado. Aunque no me importaría conocer a Sila algo mejor, tiene un buen pandero. Y con pandero me refiero a conducto anal. ¿Quieres que...? Sí, cógelo. Podría ser importante para la empresa. ¡Adiós! ¡Qué mierda! Era lo contrario, ¿no? Vamos a la sala de descanso. Ya podemos comunicar quién está despedido. Claro, si van a estar Sila y su evacuador. Haz el favor de no hablar del tracto intestinal de mi mujer.